Ay, atrevete, instante, ¿qué te pasó? Calambre, un calambre en la cocina Yo pensé que el niño era ya Ay, qué por Dios Ay, no, fíjate que aquel día le voy a contar una historia Qué bonita Le voy a contar una historia, una dulce y hermosa historia que yo me imaginé en un ratito Estaba en el lugar, en el lugar Estaba en el lugar Y ese carro, mamá De todos nosotros Si no es el servicio, imagínate, te subras en el lugar El lugar sagrado es que la tierra Chica, mamá, que dejen de pasar carro, hombre, me distraguen Pues sí Si no quieres Para el gimnasio, mamá ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde puede? Juguito de uvas Con arándanos Este es bueno para los riñones Pero ese gas que tiene Yo creo que es de tanto Tiene una tapada Sí Así Así Más Así Bueno, me piensan que Creo que si seguimos grabando, solo nosotras vamos a engordar de pura chuchería otra vez No, yo por eso ya no, ya mañana voy al gim Solo mañana no como Qué montón de gente Bueno, no es cuando más tengo que comer Para tener huerta y no haya boca de doblar Fresquito de uva 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 Cuma de uva Fresquito 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 de uva Con buen sabor Tú me dices Dice que tá Te rico en el rojo vos claudia verdad que solo le he echado un poquito de azúcar verdad está medio dulcita yo creo que ya no pasó de azúcar es que mire por ahí está chibolito las burbujitas que tiene aquí es por ahí si yo paso ya te recojo en el rojo ya viste el video vos no, del carrito ese que se ve en la carretera y que anante, anante no se camina ya no te vayas a caer vos vos el fobia barriéndose de la maldad que había hecho a la clave es que el vio todo pero menos mal ella es la más humilde no pero es que mirá menos mal me dio risa que la esmeralda está así parada contigo igualita mi tía marichita la clave como que es hija de mi tía marich ves por qué no tenemos carros porque ella se los comía saca ese carro que lleva adentro no solo el jugo hay que grabar algo productivo saca ese carro que lleva adentro miren pues aquí allá está la calle está muy cerca y aquí nos distrae toretto, toretón volteo a ver como que oyó vos sos yo no voy a tener el churro y vos esas son tostaditas que hemos hecho se las hemos envueltas vos el buen el churro el buen la tortillita sí, tortillita es que las hemos maniado así en esto ya le voy a dar vuelta al mundo fresco fresco de uva y mira este toretto de por ahí era yo diciendo tal vez nos ve es que hay gente yo siento que hay gente de aquí de las delicias que nos ve solo para criticar no si o no mira lo que importa es su vista mientras ustedes me critican yo yo genero yo genero pastura pastura la cama pastura es enjoy me me da risa es que fíjate que aquí viendo la cámara yo dice enjoy me y la esmeralda viendo para otro lado yo por eso me entra curioso ¿quién dijo que no podemos las mujeres? toretta, toretina yo quiero que me voy a subir ahí a la meta y me tomas una foto pasando todo el árbol todo el árbol bien bien se ve bonito vamos pues chicas si nosotras viviéramos a la parte de la calle las tres prohibido la que usted ve para allá es este no sé yo como usted ve para allá es sapo es sapo inflado más inflado más inflado más inflado por eso puede voltear a ver mira no creo que la cámara está aquí pero si voltea no no hay hormigas hormigas bien por fin a la Claudia no se le han quebrado las uñas siempre que se las iba a hacer se le quebraba más de algo está limpiando las uñas no esmeralda muestra la uña que te cayó ayer si ustedes hubieran visto como anduvimos ayer en la cara en la cara en la cara y ahora píntate la uña esa solo de blanco fíjate que ya pasa se ve se ve igual porque como dejaba bien chiquitita ya fue a carajo ya fue a carajo es que aunque hay gente que si es metida gente vamos a pausar el video me voy a comer mi refrigerio ahí ustedes esperan que nos moje la pipa vaya gente así no sé así sí bosque oscuro se está poniendo pero no sé no no es que esté tarde yo creo que también aquí por lo que está así se ve así más aquí ya te están diciendo salud claudia después de una buena charla nos hemos quedado un poco pensativas de cosas que pasan con la vida me duele el corazón me duele el corazón me duele el corazón me dejaste sensativa como se que me duele el corazón no 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 nada no no yo ando un boloso sí es que como los pones joderada o no sí hay gente de pajilla es porque me estaba comprando la pajilla por eso hay que cuidarnos ay 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 ya ves que debemos de cuidarnos chicas si yo paso y te recojo en el rojo este me la doy se le quedó miren de donde viene un carrito rojito Charrachurro Charrachurro Desde ahí van los señores agentes Y todos decían Y las 3 tenemos Pero no nos gusta andarlo Es que vamos que uno no se acostumbra Identificada como La pera de la delicia Identificada La chela, la pera Y la negra No sabe Por ahí se va viendo un video De unas muchachas Un creador de la esmeralda Mira, le digo como han dicho que le pongan Al Al caserío, le digo ¿Qué haces? ¿Cómo? Ah, ahí sí No, puede decir Bien, sí puede decir Caserío, las portugueras Al caserío de usted ¿Se ven ya las delicias? Vamos a ir Ustedes pueden imaginar por qué Dios mío Dios mío ¿Qué piensa gente de qué? ¿Qué estoy esperando? ¿Cuánto va a ir de tiempo? 8, 20 Mejor nos lo quiere contar en el otro Así es de que Vamos a dejar este video hasta aquí gente Cuídense mucho Muchísimas bendiciones Bye